¡Buenos días! Vamos a corregir la comprensión lectora del día anterior. Primera pregunta, Ángela. Dice, ¿dónde y cuándo se desarrolla la acción? Sería la fe. En un lugar real, ángel, ángel, ángel. Muy bien. La fe. Voy a marcar de vez de la fe. En un lugar real, hace algunos años. ¿La tenéis? Perfecto. Vamos a la segunda. ¿Qué preocupa a... ¿Cómo se diría? ¿Alía o Alia? Alia, ¿verdad? Porque si no llevaría una pila de ahí. ¿Qué preocupa a... Espera, a ver, no le he puesto los puntos. A ver, a ver, a ver, ¿dónde estás? Vale, ahora sí. La segunda. ¿Qué preocupa a Alia? La A. Que se pierdan todos los libros de la biblioteca a causa de la guerra. Sería la A. Perfecto. ¿Vale? Muy bien. Vamos a ponérselo. Aquí está. Perfecto. Pasamos de pregunta. La número 3. ¿Qué actitud tiene el gobernador de Basora ante la petición de Alia? ¿Qué actitud tiene el gobernador de Basora ante la petición de Alia? ¿Qué actitud tiene el gobernador de Basora ante la petición de Alia? ¿Qué actitud tiene el gobernador de Basora ante la petición de Alia? Ahora. Se comporta de manera soberbia. Sería la B. Se comporta de manera soberbia. ¿Qué actitud tiene la soberbia? Cuando dice... No tengo... Es un... Esta persona es muy... Tiene mucha soberbia. ¿Qué significa? Que es muy querida Que se cree que lo hace todo bien Que tiene siempre la razón Que es el mejor, ¿no? Esa es la soberbia Se cree que uno es mejor que los demás Muy bien Está señalada Vale, vamos a la 4 La cara del retrato ¿Quiénes son los auténticos héroes del relato? ¿Qué significa? Muy bien, es decir A todos los habitantes de Basora Que ayudaron a salvar los libros ¿Vale? Esa es la respuesta Vale Aquí está Y nos queda la última Dice Además del incalculable valor de un libro ¿Qué otra importante lección aprenden los vecinos de Basora? Le dije el refrán adecuado ¿Cuál sería el mejor? A ver Claro La unión hace la vuelta La unión hace la vuelta ¿Correcto? Perfecto Vamos a poner los positivos ¿Dónde está Carmen? Está por aquí Ya La unión hace la vuelta La unión hace la vuelta La unión hace la vuelta